¡Ey! Sabe tú Pero yo estoy que no me soporta ni el aire Siendo lo que en mi pecho que hago Y me da como llorar Las noches frías de estos tristes días Me he hecho cobarde Y se me hace tarde a mis ojos que ganan Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar Decaer a la risa Quiero saber a ti Pero a mí me parece este mundo vacío Y en el haste amor de Dios que me muero Volverte a ver Y en el haste amor de Dios que me muero Y en el haste amor de Dios que me muero Y en el haste amor de Dios que me muero Y en el haste amor de Dios que me muero Y en el haste amor de Dios que me muero Y en el haste amor que me muero Hasta me pararé, me caeré, nada díselo Quién sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío, por Dios que me muero, sin volverte a ver Y amar tus besos se quedan para ustedes, con tu cariño, gente bonita Me voy a arrancarte de mi alma y mi mente Me voy a alejarme de aquellos lugares que me hablan de ti Jamás molestarte, eres sin retorno Para no mirarte, borraré de mi mapa Calle, caminos de aquellos lugares que tuve cuenta vas Borraré tus huellas, tu voz, tu sonrisa, que me he hipnotizado Borraré esta noche Para no llorar, junto a mi calendario, nacer y de un reproche Besos se quedan conmigo, por toda mi piel, como un dato a ti Besos se quedan conmigo, al lugar de mi ser, en mi largo viaje Besos son lo más sagrado, que tuvo mi cuerpo, algo más preciado Y hasta todo el tiempo ardiendo estar agradecido Con hermoso arte, con sus ojos en labios, me vaya a besar Besos se quedan conmigo, por toda mi piel, como un dato a ti Besos se quedan conmigo, por toda mi piel, como un dato a ti Besos se quedan conmigo, para un lugar de mi ser, en mi largo viaje Besos son lo más sagrado, que tuvo mi cuerpo, algo más preciado Y hasta tu último aliento, estar agradecido Y un hermoso arte, con sus dulces labios, me hayas besado ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Santo Domingo, San Nicolás Solentino Llegando a Niguez se murió Bosto Peña Adelante de todos, cayó de un balazo En mi con amor en una bala severa Le invidió casarse de triste fracaso Cayó boca arriba, hablaba y le dijo Que Dios me tremore y llegue hasta el cielo A mí me dirán un día allá de la torre No digo en mis ojos que fue el campanero Y el campanero, día de maritaba Muriendo de rabia, como muy furiosa Fregúndale a Fausto, por qué no he matado En esa beca noche lo hallé con mi esposa Habló Bosto Peña y testigo mi claro Confrido que sea de todo ella era mi amante Les pido a los jueces perdonen a este hombre Y a ustedes le ruego que merecen por mi alma De la E2 se oyeron disparos de otra arma De la E2 se oyeron disparos de otra arma De la E2 se oyeron disparos de otra arma Después de matar ella el campanero Llegando a la iglesia murió Fausto Peña Y arriba en la torre su novia preciosa Mató al campanero y a nadie condena Él había matado en la dolor y a su esposa En este corrido gando La historia de una cadera Todos eran decididos Completaron las dos penas En la Florida violante Estado de Zacatecas Y nacen los hombres maliendes Ese rito en donde En la Florida violenta Desde Orginaga, Chihuahua Cruzaban por la frontera Mirando a llegar alianzas Antes de guiar a la negricia El estado de Vegas Pasaba siempre una troca Y de las bocas dañera En su linda chévi roja Echemelo pa' acá, primo Aseguro que es en mi premoto Y ya sale para sus ilusiones Toda la raza que también nos va a robar Dijitos con tu cariño Pero no tenemos Seguro Urge Claro que sí Sáquenlo pa' acá Sáquenlo pa' acá Hola a las favoritas Houston, Texas Saludos Música Hazlo para las hermanas Vázquez Es enero Progreso La raza de Gran General Un saludo bonito Gracias por acompañarnos esta noche Ahí va, gracias por existir Gracias chiquitita Música 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 Barrio de las cuatro esquives, en la torre de la ropa, las bolitas, las gafas, que dice Chepoza no me sigue, si no fuera por la ropa, aquí no se me sigue, se me hace que sí que sí, se me hace que no quiero, se me hace que tu marido no te quiere como yo, se me hace que sí que sí, se me hace que no quiero, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Gracias por existir, para Diana Ontiveros de parte de Sergio Castillo, que la ama mucho con todo el corazón, Diana para usted con mucho cariño de parte del Primo por ahí, Sergio, en esta noche complaciendo sus temas que quieren por ahí de las grabaciones que hemos hecho en Río, esto viene en el álbum por ahí de 20 para ti, un saludo para Primo Jesús Castillo, que está por allá en rock, dale con la canción Quién sabe tú y amor, Quién sabe tú del amor de su vida para Primo por ahí Jesús Castillo, ahorita la ponemos nuevamente, es en rock, ¿cómo se pronuncia eso? Con eso que no más con el inglés, hombre Bueno, ahorita le pregunto a cambio hermano, vamos a aventarnos primero, gracias por existir, también esta canción está muy acorde para usted, Primo Jesús Castillo de parte del amor de su vida con todo el corazón, gracias por existir Tú has venido con tu luz a conquistarme, tú eres linda y cariñosa como un ángel, Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para ti Tú, a la hora de enamorarme con tu risa, tú transformaste mi tristeza en alegría, tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te doy un beso de este amor sincero, y ya nunca me ha existido nadie, estoy seguro que eres todo el amor de mi vida Gracias por existir, contigo toda mi vida, quiero pasar a tu lado, estoy seguro de que eres tú, un ángel que de cielos me ha mandado La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Como soy el río mi chiquitita Y tengo un beso de espantar sin ser Y quiero que no haya existido nada igual Estoy seguro de que eres tu amor de mi vida Gracias por existir Conmigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tu Un ángel que de cielo se me ha mandado La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Que no haya existido nada igual 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 Y me dejé mi orgullo y estoy aquí, donde que vuelvas a vivir Y me tumbó mi orgullo al cumplir lo que me prometí Y me dejé mi orgullo, lo traigo aquí, donde te suelo lo recogí Y me tumbó mi orgullo, pues no vivo desde que te perdí Yo fui a casa Y eso te da, me da poesía, dirigí a ser aquel hombre que domina una mujer Y me dejé mi orgullo y estoy aquí, donde que vuelvas a vivir Y me tumbó mi orgullo al cumplir lo que me prometí Y me dejé mi orgullo, lo traigo aquí, donde que del suelo lo recogí Y me tumbó mi orgullo, pues no vivo desde que te perdí Y me tumbó mi orgullo, pues no vivo desde que te perdí contigo a ver las damitas hermano la de infieles también va a salir claro que si primero las damitas y luego ahorita ponemos la de urge primo con todo respeto para ustedes a las damas primero como siempre ese grito de las mujeres oiga mandale al amor mandale que el amaneceré conmigo y cuidado si sospecha los vecinos mi mujer o tu marido huyo durmiendo con los enemigos los seres que jamás hemos querido y los dos haciendo un bendito caprichio por el que son masoquistas cuando me da no es conmigo y los dos yo me inventaré una excusa bien grabada ella me honra y tú de otra vez muridita alivio es un bendito caprichio y yo me voy a matar que quita el arropa lentamente quiero amanecer y conmigo Y cuidado sin sospeche a los vecinos, mi mujer, oh tu marido Dios, nos perdone nuestro divino Señor, si cometemos un mérito Quiero a la leyera pecaron por tentaciones duras, somos distintos Espíritame a la leyera, solo amame, que el sereno permanezca en un cuarico rebelde Seguro que esos tonos no van a entender, es los infieles, es por un gran querer Así que corte al espacio y solo amame, que si nos pega la noche, yo me pintaré Una excusa bien dramada, ella me dore, y tu de otra mentirita, alivio taqué Y quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado sin sospeche a los vecinos, mi mujer, oh tu marido Dios, nos perdone nuestro divino Señor, si cometemos un delito Pero a la leyera pecaron por tentaciones duras, somos distintos Música ¿Cómo es posible? YO NO SIEMPRE Como se atende, de sentarse a que su estén Esta de mi mujer no me interesa ni saber A lo que tiene, así que un tiempo me dejo de interesar Y aunque he venido, le diré dos o tres cosas Que me arrepientan en realidad un día de mi amor Una vez yo la vivé, maravillosa Ese día en donde el adiós se venido a que usted vende de cariño Vaya a ser por donde vino, pero usted ya no hay lugar Como debes no olvidar y tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar Como es posible, yo no sé, como se atreve a presentarse a que su estén Esta de mi mujer no me interesa ni saber A lo que tiene, así que un tiempo me dejo de interesar Y aunque he venido, le diré dos o tres cosas Que me arrepientan en realidad un día de amor Si alguna vez yo la vivé, maravillosa Ese día en donde el adiós se venido a que usted vende de cariño Vaya a ser por donde vino, pero usted ya no hay lugar Yo te vi sin olvidar y tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar ¡A la raza por Angiuso en Texas! ¡Salud, primo! ¡Échame, jurito! ¡A la raza por Angiuso en Texas! 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 ¡Échame, jurito! ¡A la gente bonita, don Mero y a Juárez, amoros! Música ¡A la gente bonita, don Mero y a Juárez! Música 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 ¡A la gente bonita, don Mero y a Juárez! ¡A la gente bonita, don Mero y a Juárez! Música Ahorita le mandamos los saludos, creo más clarito seguro que sí Música 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 Pero estaba loco, corregó a verla ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera, de su corazón 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 De su corazón Estuve en su cuerpo fuera, de su corazón Estuve en su cuerpo fuera, de su corazón Estuve en su cuerpo fuera, de su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en su cuerpo fuera, de su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en su cuerpo fuera, de su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en su corazón Estuve en su corazón Estuve en su corazón Estuve en su cuerpo, de su corazón Estuve en 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 su corazón En su corazón Estuve 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 en su corazón